Hola familia, el día de hoy vamos a hablar de uno de los sistemas excepcionales acerca de nosotros primeramente la máquina del tiempo, el sistema de la piel y finalmente cómo no envejecer nuestro mejor suero acaba de mejorar, en este suero iluminador de alto rendimiento trabaja más rápido para combatir la apariencia de líneas visibles y arrugas lo cual rellena la apariencia de la piel con cada gota fresca ahora con el doble de la vitamina C 2.4 más de antioxidantes, tres tipos de ácido y alurónico en una innovadora, nueva, presentación, fórmula y etc. probando clínicamente que para iluminar y rejuvenecer tu piel a fin de que tenga tu aspecto más saludable hasta ahora nuestra fórmula actualizada se convierte en una adición vital a la línea de Artistry Skin Nutrition esta fórmula súper enriquecida incluye más de nuestra súper estrella la vitamina C de acción múltiple que ayuda a iluminar, reafirmar y reparar la apariencia de las líneas y arrugas una mezcla de ácido y alurónico triple le da a tu piel una apariencia mucho más suave y rellena una de las cosas más importantes es que tiene el sello de producto limpio probado por alergistas, probado por dermatólogos, sin alcohol no es conmenogénito para todo tipo de piel con fitonutrientes con los extractos de la semilla de chía blanca y acerola se cultivan en nuestras granjas y son exclusivas marcas y patentes además de nuestro innovador diseño del envase es exclusivo de este producto como todos los productos del cuidado de la piel, el suero diario de la vitamina C más fue formulado sin parábenos, falatos, aceite mineral y más de 1300 otros ingredientes que pueden preocupar a todos los consumidores se realizaron pruebas clínicas de consumo de seguridad para apoyar las afirmaciones de seguridad y eficacia de todas las fórmulas de este lindo suero al igual que todos los productos de esta línea de cuidado de la piel, el suero diario de la vitamina C fue diseñado para todos los etnias y fue cuidadosamente probado en varias de ellas el suero diario de esta marca se opone a las pruebas en animales nuestros productos no se prueban en animales a menos que las regulaciones gubernamentales así lo exijan además apoyamos activamente alternativas a las pruebas con animales requeridas El suero diario de la vitamina C está exento de ingredientes de origen animal y las fórmulas mundiales excepto por la China están registradas con la sociedad vegana Estamos purificados utilizando la fórmula que se obtiene a partir de la biotecnología la cual se deriva de microorganismos y no se obtiene de ninguna fuente animal La certeza que estamos consumiendo Microorganismos los cuales están vivos al igual que tú y yo yo tengo células vivas, tú también El polvo puro de la vitamina C al 100% que se encuentra en la etapa activadora se conoce como el ácido L ascórbico se crea de manera sintética lo que hace prácticamente todo el suministro mundial de esta forma de vitamina C con un alto funcionamiento biológico Ahora, ¿por qué se oxida la vitamina C? Si la vitamina C fue aplicada por vía tópica es reconocida por su capacidad de antienvejecimiento presenta un desafío para las fórmulas de cuidado del ambiente La eficacia total dura 30 días después que abriste este empaquetamiento y 3 años Así que si tienes tu propio negocio virtual tu tienda virtual puedes tener este producto este maravilloso producto por 3 años y no preocuparte que se te va a dañar Así que espero que te haya gustado esta linda presentación acerca de cómo evitar el envejecimiento cómo usar productos biodegradables y finalmente cómo poder retroceder lo que el tiempo ha hecho con nuestras pieles para que todas luzcamos bellas, jóvenes y excepcionalmente como la piel de bebé